En otras noticias, analistas en seguridad aseguran que muchas instituciones deben cambiarse debido a su inoperancia frente a las denuncias contra el expresidente y su vínculo a la narcoactividad. Pablo Martínez trae todas las reacciones con el comisionado en condición de retiro, Leandro Osorio. Así es, efectivamente, compañeros en los estudios, en este momento me acompaña el comisionado general en condición de retiro, Leandro Osorio. Luego de lo sucedido ayer, en cuanto a la ratificación de esta extradición de Juan Orlando Hernández por parte del Pleno de Magistrados, ¿realmente qué podría, o qué sucede ahora? ¿Qué se debe de hacer por parte del Poder Judicial? ¿Y cuánto tiempo podríamos estar viendo ya realmente ejecutada esta extradición? Lo que viene son trámites administrativos, tanto de la Corte como del juez natural, para ya hacer el trámite con la DEA para que Juan Orlando Hernández sea enviado inmediatamente a los Estados Unidos. Eso yo considero de que en las próximas horas Juan Orlando ya estará saliendo del país hacia los Estados Unidos por parte de la DEA. Eso ya no depende de nosotros, sino que depende ya de Estados Unidos para que envíe el avión para ser llevado a Juan Orlando Hernández a los Estados Unidos. Ahora bien, a partir de todo lo que se ha mencionado, a partir de incluso las acusaciones o las causas que se tienen en los Estados Unidos en contra de Juan Orlando, ¿qué debe de pasar entonces con aquellas instituciones de seguridad, llámese policía, llámese militares, o a menos aquellas autoridades que fungieron cuando él era el presidente de la República? Yo considero que debe haber una reestructuración importante en los operadores de justicia, tanto en la Corte como en los operadores de justicia, Fuerza Armada, Policía Nacional, Fiscalía, y debe haber una importante reestructuración. ¿Para qué? Para que este país camine. Porque si no se hace una reestructuración, sinceramente no se ha desmontado el cartel Hernández Alvarado. Y la única forma de desmontarlo es haciendo una reestructuración importante. Y ahora, si nada debe, nada teme. ¿Cuál es el problema de ir a afrontar en la Corte a la Fiscal Emily Boy, al juez Kevin Castell y al jurado? ¿Cuál es el problema? Si no debe, nada teme. Entonces, fue una persona que vio al pueblo hondureño con desprecio. Y en el último momento, con la carta que escribió, también vio al pueblo hondureño con desprecio y quiso crear en el corazón y el sentimiento de los hondureños una sensación de inocencia, como también vio con desprecio a la justicia norteamericana. Y eso va a ser un agravante contra este narcotraficante. Bien, declaraciones del comisionado general Leandro Osorio. Ya lo escucharon, sin duda alguna, todo el panorama que sucederá en las próximas fechas en torno al tema de Juan Orlando Hernández y que este coparezca a la justicia de los Estados Unidos. Tendrá con mucha expectativa a gran parte de la ciudadanía hondureña, por supuesto, pero también a la comunidad internacional, ya que se trata precisamente de un exmandatario de la República. Con esta información, y si no tienen consultas, yo retorno con ustedes, compañeros, a los estudios.